Quiere decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escuchar ¿Cómo es esa tía o de otra? ¿Cómo es esta buena? ¿Le gustó esa? Ya no la quiero Yo sentí que mi vida Se cambia en un abismo Profundo y lejos Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jadisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar De requinta Me cansé de robar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía desversiarme Si en el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Que lindo Que lindo